Según la Encuesta Nacional de Discapacidad publicada en 2017, cerca de 1.6 millones de personas en Guatemala tienen algún tipo de discapacidad. Por ello, en Guatemala la Secretaría contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas, ESBET, realizó la entrega oficial de la transcripción en lectoescritura braille de la Ley contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas. Esta herramienta busca informar, sensibilizar y prevenir que las personas con discapacidad visual y auditiva sean víctimas de estos flagelos. Además de esta transcripción de la Ley BET, también se promocionarán spot informativos elaborados en lenguaje de señas. Esta es una herramienta vital para este sector de la población, dijo Claudia Ordóñez, titular de la ESBET. En la actividad participó el vicepresidente de la República, Jafet Cabrera, quien reconoció el esfuerzo de las instituciones para poner un alto y ya no permitir las violaciones de las niñas y niños en nuestro país. Desde la presidencia hemos apoyado a las secretarías, abriendo las puertas a los programas de beneficio para la población, precisó el vicegobernante. Porque de esa manera vamos a lograr que nuestra sociedad entienda que no es posible que esa gente siga violando a nuestros niños, a nuestras niñas y tratando de truncar un proceso de desarrollo a nuestros adolescentes. Tenemos una gran responsabilidad, mencionaba varios ministerios que estamos trabajando mismos y aquí el Ministerio de Educación tiene una gran responsabilidad, está nuestro ministro que tiene este mensaje y que todos podamos divulgar que ya está en braille esta ley y que va a ayudar a nuestros discapacitados en problemas de misión. Por su parte, Mariela de Rueda, directora del Benemérito Comité Prosiegos y Sordos de Guatemala, expresó que esta información es efectiva para prevenir que este sector tan vulnerable sufra de estos delitos sexuales. Para Deseate, informó Noe Pérez.